Todos son bienvenidos a nuestro canal. El lenguaje distingue a los humanos de todos los demás seres vivos y es un componente esencial de la interacción humana. Cada sociedad humana conocida tiene un lenguaje, y si bien algunas especies no humanas pueden comunicarse de manera bastante compleja, ninguno de sus sistemas de comunicación se acerca a tener el mismo nivel de capacidad de transporte de información que el lenguaje. Solo los humanos han alcanzado la capacidad de comunicarse a través del lenguaje cognitivo. Podemos comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos a otras personas a través del lenguaje. Tiene la capacidad de crear las sociedades. Al igual que la cultura, que es la otra característica más definitoria de los humanos, el lenguaje destaca por su unidad en la diversidad. Las culturas y los idiomas son numerosos y diversos, pero comparten muchas características esenciales. En este video, demostraremos algunos tipos de idiomas que debemos saber. ¿Qué idiomas, en su opinión, deberíamos poder hablar a diario? Los siguientes idiomas pueden ser importantes para nuestras vidas. 1. Lengua materna. Cuando se dice que un idioma es nativo, generalmente se refiere a uno que se aprendió en la primera infancia, generalmente como resultado de la exposición a hablantes de ese idioma entre familiares o amigos. Crecer en un área donde se habla mucho un determinado idioma es un método para adquirir una lengua nativa. Los niños están expuestos a esta variación sincrónica del lenguaje cuando aprenden a hablar su lengua materna. También conocida como lengua arterial o lengua materna, una persona se considera bilingüe o multilingüe si habla más de una lengua nativa. 2. Lenguaje universal. Un idioma que es ampliamente hablado por la mayoría de las personas en un determinado país o región se conoce como idioma universal. Además, es el idioma oficial de muchas naciones y el idioma principal del comercio internacional. Para cooperar y desarrollar la gran metrópoli de aquella época, era necesario que todos hablaran el mismo idioma. Para colaborar y comunicarnos unos con otros, ahora necesitamos un lenguaje universal. Los lenguajes universales importantes incluyen los siguientes. Inglés, chino-mandarín, español, arábica, ruso, alemán, francés, portugués, hindú, japonés, italiano, coreano, etc. 3. Tecnología del lenguaje. La estructura del lenguaje humano y cómo se pueden entrenar las computadoras para comprenderlo son los dos temas principales de la tecnología del lenguaje. El desarrollo de las lenguas y nuestro propio uso de la lengua están estrechamente relacionados con la tecnología del lenguaje. Muchos aspectos de la sociedad se ven afectados por los productos de tecnología lingüística, como los lectores de texto a voz, los motores de búsqueda en línea, el software de reconocimiento de voz, los servicios telefónicos automatizados y el software de resumen de texto. Simplificar y mejorar la comunicación entre humanos y computadoras es el objetivo de la tecnología del lenguaje. Esto puede incluir, por ejemplo, hablar francés por teléfono con alguien que habla inglés usando traducción automática y tecnología del habla, dictar texto a una computadora en lugar de escribirlo en un teclado, o hacer que la computadora revise automáticamente la gramática y la ortografía de su escritura. 4. Lenguaje de protocolo. Existen varios significados asociados con el protocolo, todos los cuales están relacionados con el concepto de seguir reglas o procesos. Un sistema de reglas que explica la conducta correcta y los procedimientos a seguir en situaciones formales es la definición de protocolo que se utiliza con mayor frecuencia. Por ejemplo, cómo se debe rechazar una oferta de trabajo, el protocolo para saludar a los europeos, etc. Una única comunicación puede tener múltiples protocolos, cada uno de los cuales describe una parte distinta de la misma. Un conjunto de protocolos es una colección de protocolos destinados a funcionar juntos. 5. Lenguaje profesional. Lenguaje de habilidad. La adquisición de un lenguaje profesional requiere la participación del lugar de trabajo y de la comunidad laboral. No es algo que suceda automáticamente en el trabajo. Cuando un empleado es competente para realizar tareas en su industria, comprende el idioma utilizado en su línea de trabajo y lo utiliza de manera efectiva en el trabajo, se dice que posee competencia lingüística profesional. La competencia lingüística profesional implica vocabulario especializado y dominio del lenguaje funcional, lo que permite a los empleados seleccionar palabras y tonos apropiados para diferentes contextos y modos de comunicación. Esperamos que este video te sea útil. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.